morad rapero donde trapero también creo y estuvo con bizarras este señor se ha fugado de bueno estaba ahí conduciendo de forma temeraria y está apoyando todos los mozos de escuadra si la han pillado al final y encima no tenía carnet de conducir es que manda con el niño claro primero quería ir a lo más básico que opináis de morad de su música de morad no me cae bien no le envío un mensaje no al final no traemos el programa tío a mí estaba por confirmar aún sí pero como se le han metido en la cárcel de ahí no se puede a mí moral personalmente la canción de bizarras me gustaba un poco pero me acabé cansando y no he investigado y profesora que es algo que pasa tío que ya conozco un poco más a la persona y sé lo que hace es el círculo en el que se junta y a mí eso me echa muy para atrás tío y ya la música toda la toda la suya la veo mal nunca te pasa a ver a mí sus mensajes no me dieron mucho como el que el actor esther kevin stacey este hostia que se le acusaron de acoso que en casa fea pues era un buen actor que estaba en de house of car una serie de netflix muy buena y lo denunciaron por acoso y lo quitaron de actor y ya mucha gente no ve las series o películas donde sale ese tío porque por lo que ha hecho con el moral me pasa iguales tío he investigado sobre he visto lo que se dedica allí en los piraté no sé hospitales se llama el pueblo o la ciudad hospitales de llopre grande y claro tío me echa para atrás lo más grande pero más grande tú tenéis que escucha además mucho rap no puedo juzgar a una persona por lo que vea por fuera porque metí un poco con él sin conocerla así que diría que su música está bien que hay público que le gusta una persona sencilla vale una persona tan sencilla porque lo vi en la resistencia estuve en algunas partes de él y me parece un tío que a lo mejor no hace no es legal no en muchos aspectos pero tiene otros que son bastante interesantes y curiosos todos todos tenemos algo así no en nuestra vida todos tenemos una parte muy espinosa y otra muy agradable entonces lo acepto como es hasta que no me demuestre lo contrario lo acepto como sorprenden los andrés para mí esto como el aceite me resbala un poco yo lo siento mucho pero yo no entiendo mucho el tema y ese personaje la verdad que no lo sigo ni tampoco tengo mucho interés en seguirlo yo lo siento yo no lo sigo investigue sobre él un poco y ya no hay una manera de tres canciones y cerrarlas de pelele y de profesores especialmente que son las más y será más conocidas no la más conocida tampoco pero no de ahora 2022-2021 considero que es un cantante que se escucha mucho por eso intento estar un poco más atento y cantante hispano hablante ha bloqueado no se hace raro hablemos con propiedad bueno hay salse en el equipo técnica tú opinas mi opinión sobre demorar es un poco más cercana a la de lulu sí y también me gusta diferenciar el artista de la persona muchas veces en el caso del actor es el que tú has dicho a lo más a mí la serie me gusta y quiero verla y pues lo critico no me parece mejor que ha hecho pero quizá la serie está bien porque voy a de hecho muy buena es como el que buen médico pero luego por detalló que se difunde mensajes religiosos con las radicales él es un médico de puta madre y ha salvado un millón de vidas pero tiene esas otras ideas siendo personas pero en su trabajo lo divide bien entonces por qué voy a juzgar voy a juzgar todos los ámbitos de su vida porque voy a contaminar todo mi todo en un perjuicio no me cierro muchas cosas yo es que no puedo ti yo he investigado sobre él y cuando he visto todo lo que ya sé cómo es y tal y como me echas para atrás tela ti y sabes que durante una época escuchamos mucho la canción que hizo con con bizarras ¿no? y la de pelea la hemos puesto en el coche varias veces pero tío que no me viene enganchada tío la marca hizo una reflexión dentro de la noticia vale que os la voy a leer vale que siempre pongo las fuentes la fuente pero ahí a veces las palabras no se conectan con los hechos y el ser humano queda en evidencia a veces no somos fieles a lo que buscamos representar en la sociedad porque hay tentaciones vías malos luchas internas en definitiva conflictos que llevan a errores joder la reflexión psicóloga ¿qué opinas de este texto? la psicóloga aún no tiene el título hemos acertado ¿no? o sea nosotros es que buscamos un ideal siempre o muy a menudo este de queremos hacer algo concreto por ejemplo yo que sé quiero ser buena persona para inculcarle a mis hijos valores todos los días a lo mejor no soy buena persona a lo mejor mañana me levanto me pasa algo y digo quiero matar quiero matarlo es que cómo se ha portado así conmigo ¿no? y ahí a lo mejor ese pensamiento dices tú no es de buena persona o tienes actos o comportamientos que no son de buena persona entonces está bien hace una línea entre ser querer ser buena persona querer ser diligente querer ser alguien mejor y no fallar nunca porque tengo que hacer esto porque tengo que llegar es que si no soy una hipócrita tiene que haber un término medio ¿no? es necesario porque entonces vas a estar en tortura constante a veces no vas a llegar a veces no vas a tener los mejores pensamientos del mundo a veces te vas a hacer mucho daño y ¿quién más te va a hacer más daño que tú mismo? tú crees que los raperos con muchas veces los justiciadores que intentan ser en sus temas ves coherente que harán este tipo de cosas lo veo coherente porque el ser humano es así yo te puedo decir hoy esto lo odio, esto lo aborrezco de alguien a lo mejor estoy haciendo lo mismo que esa persona que ellos vean en plan justiciadores yo que sé es que quiero ayudar porque yo he estado en la calle y lo paso súper mal yo quiero ayudar y luego yo que se atropelle a un niño no como el torero a lo mejor no quería hacerlo o a lo mejor en ese momento no lo ha dicho y no se ha planteado en plan es que mi tema habla de esto, yo no puedo hacer esto a veces eso es la impulsividad y ya ser humano es muchas cosas, muchos matices a la vez no podemos quedarnos en una cosa sino nos limitaríamos y nos haríamos mucho daño todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida ¿eh? ¿ya terminó el vídeo? pues mira Tete aquí a mi izquierda tiene otro a mi derecha uno más aquí abajo tienes para suscribirte al canal el icono puede entrar ver la lista de reproducción el resto del vídeo y para que te lo pasen muy bien ahí lo tienes no veo a Paulo Coelho no veo 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 no veo